Bienvenidos y bienvenidas. La Coordinadora Indígena Popular Autónoma, SIMPA, invita para que conozcan las prácticas tradicionales y agroecológicas por las sabedoras y sabedores de cada uno de nuestros abuelos y nuestras abuelas, con el motivo de fortalecer la soberanía alimentaria para las futuras generaciones. Ven y conoce nuestras prácticas tradicionales. Tenemos una abuelita que me dice la del En la Unión, aquí tenemos una de las cosas, con las mujeres asustadas, y una y una de las cosas más bien, que nos estamos haciendo un buen trabajo por loco, y entre las mujeres y las mujeres, con las mujeres, y las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.